Grabando. Bueno, hola chavales. Lleva un tiempo queriendo, siempre digo lo mismo, que lleva un tiempo queriendo hacer un vídeo sobre fundas de Kydex y bueno, vamos a intentar hacer algo que os sirva para tener una idea, tal menos de cómo los hago yo. Como supondréis, yo hago fundas a nivel aficionado y sobre todo busco la funcionalidad, no busco ni que te cagas de bonita, ni que siga algún patrón. Yo busco funcionalidad. Entonces, lo que trabajo, voy a pillar una que tengo aquí. Pues esta, por ejemplo, fue un diseño de hace mucho tiempo, que no me salió demasiado bien, pero al final busco funcionalidad, es decir, que salgan, que no vibre, que no se caiga y poco más. Aquí tengo otra para el FNX también, que esta es para cinturón, pero bueno, esta me ha quedado bastante más guapa, esta la verdad. Entonces, algo habitual es que nos fijemos, lo digo yo como consumidor, nos fijemos mucho en la definición etc, etc, pero al final yo lo que busco, en mi caso, es simplemente una funda que me retenga bien, que no dañe mi réplica en exceso y sobre todo que no me monte, cuando yo la meto, ¿veis? Que no me la monte, que no me haga esto, que no se me quede así, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un repasito de las... Bueno, y menciono también que no me expuse el cargador, por ejemplo, en esta lo tengo, si os fijáis, bloqueado para que no me tire el cargador, tonterías, pero bueno. Nos vamos a centrar en lo que os iba a enseñar, que es más o menos qué herramientas uso para hacer las fundas a mi manera y bueno, tampoco me gustaría tener más herramientas, en este caso maquinaria, pero esto es lo que tengo y es con lo que trabajo. Entonces, empezamos. Algo súper importante, para mí al menos, yo uso de estos, un lápiz blanco, de estos son de, yo qué sé, pastel, estos son de pintura. ¿Para qué uso esto? Para pintar las planchas, para hacer las siluetas y que luego lo pueda borrar fácilmente. Antes usaba otro, un permanente que tenía por ahí, era una guarrada. El lápiz. Un buen cúter. En mi caso, alicates de corte, me ayudan mucho. Una regla metálica, importante que sea metálica. A muy malas, y no la tengo aquí también, puede ser útil una escuadra. A veces, una regla con transportador también es útil. También tengo una regla, eso es lo que os digo, una en escuadra, os la voy a enseñar. La taría perdida por el taller. Una de estas viene muy bien también, para hacer sobre todo el primer corte. Esa herramienta bastante básica y tampoco demasiado cara. Lo que es para dibujar y corte, estas herramientas que os he indicado. Tengo tacos de lija, lija de diferentes, de diferentes, como queréis, no sé cómo se llama, granajes, lija fina, lija gruesa. Aparte de eso, tengo este útil, este tampón, para, vamos a decirlo aquí, para cerrar los ojetes, no haya nombre más bonito. Os harán falta ojetes, pero bueno, luego saltaremos al material. Obviamente, un martillo. Un útil, en mi caso, que este es de una funda FMA. Un útil para hacer luego la forma para el anclaje a una pala safariland, por ejemplo, como esta. Lo he aprovechado, si no, pues uno. Cada cual aquí se busca la vida como puede. Tengo hecho a nivel casero una plantilla para hacer agujeros. Y os voy a sacar lo que tengo por aquí tirado en el suelo. Así que voy a tirar esto un poquito para un lado. Como os digo, estamos mirando ahora mismo solo herramientas. Si os soy sincero, lo que he hecho en falta, en mi caso, sería una sierra de banda. O incluso una de estas de hilo para cortar fácilmente las fundas. Pero bueno, lo hago cutremente con los medios que tengo. Bueno, seguimos. En mi caso, muy útil, pistola de calor. Para hacer retoques es vital. Pistola de calor. Decapador, como queráis llamarlo. Junto a eso, un termómetro de estos infrarrojos. Que en mi caso, pues me viene muy bien para saber cuándo está lista la plancha. Sí que hay gente que hace muy a menudo las planchas y lo sabe más o menos a ojímetro. Pero como lo que os voy a enseñar ahora, el horno, que está aquí abajo. Sin más, un horno de... es más barato. Porque este horno, por cierto, olvidaos, si lo usáis para Kydex, olvidaos de emplearlo para cualquier otra cosa. Este horno, en el momento que lo uséis, este, el que sea, adiós. No sé hasta qué punto, pero por lo que tengo entendido, el Kydex ya suelta su mierda ahí dentro. El Kydex, por cierto, es un material que puede ser peligroso, luego lo comento. Entonces, este horno va a ser solo para el Kydex, si es que lo usáis. Es como yo lo hago. Yo lo hago con horno. La verdad, no encontraría otra manera de calentar las planchas que no sea con horno. Hacerlo con la pistola de calor, buf, sería un coñazo. De hecho, lo intenté una vez y no... Por otro lado, os tenéis que fabricar una prensa. La pongo de lado, a ver si la llegáis a ver. Esto no deja de ser un par de maderas. Esta prensa la hice de manera experimental, provisional, pero ya me sirve. Se podría hacer mejor, pero en mi caso es suficiente. Tengo puesta aquí unas guías para las mordadas. Solo uso dos mordazas, os diré luego por qué. Y lo que os decía, es improvisada. Le he puesto unas tapitas aquí, por lo que tengo esta base libre. Le pongo una espuma de neopreno. La conseguí, no sé cómo, por eBay. La verdad, a cada cual que se busque un poco la vida entre suministros o lo que fuera. Y luego tengo una tapa, que esta sí que tiene pegada la espuma, para cerrar. ¿Por qué os digo en mi caso que solo uso dos puntos para apretar, para prensar las réplicas? Pues porque quiero, en mi caso, prefiero de que se me curve hacia un lado, digamos, si la vemos desde arriba. Y yo aprieto aquí, aquí hago fuerza. Lo que va a hacer la pistola es, la prensa con la pistola, se va a quedar así un poco inclinada. Y prefiero perder definición a cargarme una pistola Marui. Se podrá hacer de otra manera, pero con estas espumas que tengo yo, que son un poquito duras, mira, sacrifico un poco la definición que tiene. Definición entendemos en todo momento que es cómo queda marcada la forma de la réplica, o del arma, si las réplicas reales. Y lo uso de esa manera. Aparte, dos argentas, de estas semiautomáticas, o como queréis llamarlas, no las típicas de apretar. Unos cocodrilos de estos miscelánea. Tengo diferentes por aquí, por el taller. Como podéis ver, la marca en este caso es la más chinchuan. Y... Seguro puesto. Un taladro, para hacer agujeros. No tiene por qué ser uno de estos, puede ser cualquier otra cosa. Y muy importante, y encima me falta uno, guantes. Trabajar con Kydex es... He jodido. Uno se quema las manos y... Cuidado, porque algún día me lleva algún regalito a casa. Con vuestro permiso, recojo esto. Y saltamos a los materiales. Una para Safariland. La conseguiréis por unos veintialgo euros en donde sea. Tornillos Chicago, que son estos. Sería este de aquí, este que veis aquí. Y... Ojetes. El problema de estos materiales es que para conseguirlos al menos... Hace mucho que no lo... Voy a ser sincero. Hace mucho que no lo busco en el mercado nacional europeo, pero es jodido. En Estados Unidos, en KnifeKids.com, hay un montón de material. Muy bueno, pero yo por no pedir, pedí cuatro mierdas de estas y de momento aguanto. El problema que tienen estos ojetes es que son muy cortos y que me llegan justos, pero me llegan bien para plancha de cero... Digo, de cero. De uno con cinco. Para plancha de dos ya me llegan bastante justos. Entonces estos son los ojetes. Y nos quedaría el Kydex. O las láminas de Kydex. Yo las compro donde puedo, si os soy sincero. Y con donde puedo es, en el momento que necesito material, lo compro. La podéis encontrar, no sé, voy a tirar de... Es que hace mucho que no miro esto. Desde... En su día yo las encontraba desde unos doce euros en algunos sitios a precio de, vamos, de usura. Una tamaño A4. A si la buscabas en packs por Ebay, por bastante menos. Si mal no recuerdo, salía ocho euros la plancha. Depende, pero tienes que comprar un taco. Entonces, según lo que quieras hacer, suerte. No lo sé. Habría que buscar un poquito. Yo la verdad que con este vídeo no voy a empezar a deciros compra aquí, compra aquí, compra allí. Tendréis que buscaros un poco la vida si es que os interesa. Y lo digo con la mejor de las intenciones, porque estoy desfasado. El material, el Kydex. Yo trabajo planchas de dos milímetros, como son casi dos milímetros, y de uno con cinco. La diferencia que aprecio, y mira, no tengo aquí ninguna funda de dos, es que en mi caso, para pistolas grandes, yo, según para qué, prefiero o material blando, es decir, bueno, blando, más fino, el de uno con cinco, o una híbrida, es decir, por ejemplo, la cara interior con esta, con la de dos, y la exterior con la de uno y medio. ¿Por qué? Porque al final, lo que quieres es, nosotros para el uso que le damos en Airsoft, hace falta flexibilidad. Es más, creo que esta, si me dejáis un momento, esta que tengo aquí, no sé de qué espesor es. Lo voy a mirar. Como todos mis vídeos, esto es improvisado. Vale, esta es de uno y medio, por lo que no os puedo enseñar. Esta también será de uno y medio. Sí, vale. Lo que os decía, para lo que usamos en Airsoft, para mí, las de uno y medio es suficiente, pero para algunas réplicas prefiero de dos milímetros. Normalmente, mi norma es, si es algo que va a ir atado a cinturón, prefiero que flexe más, y uso de uno y medio, como puede ser esta. Ahora, cuando hago algo para pistola pequeña y que va en plataforma, suelo preferir, pero no tiene que ser un porqué, suelo preferir la que es más gruesa, porque le da algo más de rigidez. Siempre tienes algún, todos tenemos algún compañero un poco jabalí que se reboza en el suelo y, vamos, y la pobre pistolera, pues lo paga. Y como os decía, para pistolas pequeñas, quizás prefiero plancha pequeña, más dura, para que le dé algo más de rigidez, y para pistolas grandes, un poquito más suave, una de 1.5, para que ese juego, ese juego que tiene que hacer al ceder, vaya más fino. En líneas generales, yo no tengo ningún diseño definido, es decir, las improviso. La verdad, podría buscar en Google imágenes, siempre que hago una, lo digo cuando la cago, joder, lo podría haber mirado. Pero yo directamente busco un equilibrio entre el enfunde y la retención. Por ejemplo, para Airsoft a mí me gusta tener esto abierto así, a mí, porque directamente cuando la dejo caer, acaba entrando. Otra gente hace este corte recto, y la extracción la hace recta y luego saca. A mí, por ejemplo, me gusta hacer la extracción e ir inclinando.